El conflicto se inició a partir de la amenaza de un grupo de jóvenes hacia una alumna, a la cual le dijeron que la esperarían a la salida para golpearla. Cuatro docentes decidieron ir a acompañarla hasta la parada de ómnibus, que se ubica a siete cuadras del liceo, y mientras esperaban, una patota de entre 30 y 50 personas atacó a golpes a la joven y a tres de los cuatro profesores. Debido a esto, FENAPES resolvió un paro nacional por 24 horas durante la jornada de hoy. Tenemos allí problemas desde el principio de año que afectan la integridad y la seguridad de estudiantes, funciones y docentes. Hoy los agredidos fueron docentes, pero ya hubo hechos anteriores donde hubo amenazas a estudiantes, a docentes y a funcionarios. Por lo tanto, estamos ante un tema que es transversal, que es complejo, que requiere la atención y un buen diagnóstico, y sobre todo la búsqueda de soluciones colectivas, tanto a las autoridades de la educación, ni lo que le estamos reclamando, como también a las propias autoridades del Ministerio del Interior, para poder encontrar, generar las mejores condiciones de seguridad que brinde seguridad y cierta garantía a la integridad física y moral de estudiantes, de trabajadores en general, y particularmente de docentes, dentro de las instituciones educativas. Quien salió a criticar esta medida fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Aseguró que no ayuda a reparar el problema y que la agresión a docentes es parte del problema social y cultural que atraviesa la sociedad. En tanto, desde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, el dirigente Emiliano Mandacen cuestionó estas declaraciones calificándolas de sumamente infelices y fuera de lugar. Entrevistado por El Espectador, dijo que cree que Bonomi hace una lectura precipitada y lineal, sumamente básica, de la situación. Gracias por ver el video.